Los encargados del árbol a mi derecha. Cueques de luz, listones y afuera de la pared a mi izquierda. Y piñatas inmobiliarios atrás de mí. Bueno, ya saben todos lo que tienen que hacer. Las casas están marcadas con lo que contienen y para qué son. Así que muy curiosos, con lo que es lo mismo haciendo que se hacen. Aquí está la mujer. ¿Qué esperas? ¿Listo? No digo que qué esperas para decirme yo qué hago. Mira, como eres súper bruto, te ves algo muy súper bruto. Tienes que decirle que estás bien en tu pie. ¿Luchecita? Sí, luchecita.